¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Quiénes nos miren a través de TVWAB, la imagen de la universidad? Sintonizarnos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable, además de nuestra plataforma tv.wab.mx y de nuestras redes sociales, arroba tvwab. Ahí nos encontrarás. Te da la bienvenida a este tu espacio universitario, la cultura desde la WAB, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! ¡Qué gusto, maestro Sinar Suárez, que nos acompañes! Pues nos vas a hablar de varios temas, ¿no? Hay un concierto navideño, las presentaciones de libros, pero además te acaban de dar un reconocimiento importantísimo, maestro Sinar Suárez, que también estuvo el maestro Manuel Reigadas y la primerísima actriz Regina Torné. Pero bueno, vamos a los temas de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, WAB. Sí, primeramente gracias por el espacio que nos brindas, Elvira. Y pues vengo yo a platicar de los eventos que tenemos en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura para mañana. Tenemos Navidad Nuestra, que es un programa, un concierto que está a cargo del grupo musical Tierra del Sol y ahí como cantante Minerva Otero Caballero, va a ser un concierto en el que van a interpretar música de folclor latinoamericano relacionada con la Navidad. Excelente. Todos los países de América Latina tienen un concepto distinto a la Navidad, un poco occidental, ¿no? Sí. Entonces, D se trata el concierto del día de mañana, a las 5 de la tarde en la Casa de las Bóvedas, allí en Juan Palafox y Mendoza, 406. Y tenemos lo de los libros, ¿verdad? Y también el día 8, viernes 8 a las 6 de la tarde en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolina, tenemos la presentación de un libro, Olvido. Es una novela experimental muy interesante del autor Sergio Ram, que habla de la vida de Puebla allá en la etapa como de 1965 a 1975. Imagínense la maravilla que es recrear a través del autor todo lo que ocurría en esa época. Es un contexto de muchas movilizaciones, ¿no? De muchas movilizaciones, pero también el autor siempre nos da sorpresa en este libro, los contrastes entre las familias conservadoras, la lucha de la universidad, los carolinos y los fúas, que lo trata brevemente pero que está ambientado con esta Puebla de los Contrastes. Escribe el olvido para que no se nos olvide. Así es. Y obviamente, pues aderezado con los amores y los desamores de las relaciones interpersonales del personaje. Esto, vuelvo a repetir, es el viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Y por último, la presentación de un libro que se llama 50 años del golpe en Chile. El 11 de septiembre en la vicerrectoría tuvimos una jornada relacionada con el golpe de Estado en Chile y el autor fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De Guadalajara que acaba de pasar. Y ahí se viene para acá. El día 13 nos va a platicar a través de los testimonios, que eso luego es impactante porque no es lo mismo abordar un tema desde la academia, desde la historia, desde la sociología, a escuchar testimonios vivos de la gente que vivió, cómo vivió el golpe de Estado. Sí, sabes que es muy importante y bueno, algo que caracteriza a nuestra universidad es el compromiso que hemos tenido con todas las universidades hermanas de Latinoamérica. Y ahora que hablamos de este concierto, que tiene que ver con un repertorio al respecto de la Navidad, pero con un, digamos, registro latinoamericano. Entonces vemos cómo le damos profundidad, le damos divulgación a nuestras raíces, a nuestros usos y costumbres, pero también está esta parte académica, esta parte histórica, teórico, política. Entonces son como muchos de los rasgos que caracterizan a la UAP y la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, pues, obviamente hace patente su compromiso como una universidad socialmente responsable, porque hoy estamos precisamente festejando o conmemorando el Día de los Voluntarios. Entonces, y bueno, sabemos que los que hacemos arte y cultura, pues, gran parte de lo que se sostiene, es decir, exactamente, las actividades es por la buena voluntad puesta en acción para entonces tener una mejor sociedad. Entonces, estamos cerrando el año con estas actividades, mi querido Sinar. Sí. Pues, bueno, ya nos comentaste un poco de eso, pero mira, robémonos un minutito, por favor, háblanos de este premio, de este reconocimiento que te dieron. Pues sí, primero agradecer a todas las personas que hicieron posible la entrega, este reconocimiento como Embajador de la Paz, por la Asociación Internacional por la Paz Universal. Este reconocimiento me lo da como gestor cultural. Debo de decir que soy gestor cultural en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, pero también fuera de ello. Claro. Ahí coincidimos en muchas cosas, muchos eventos, ¿no, Lira? Sí, claro, porque al final del día, digo, la universidad nos absorbe, pero también nos da una plataforma que nos permite hacer, digamos, una expansión rizomática de tal modo que, pues, nuestros esfuerzos, nuestros empeños impacten prospectivamente, propositivamente, pues, no solamente en la inmediatez de Puebla, sino, pues, hasta a todos los lugares que podamos llegar. Y el ejemplo es este programa, que es el programa de la Vicerrectoría que busca eso, ¿no? O sea, darle difusión, divulgación a nuestros eventos. Pues, excelente y muchas felicitaciones, mi querido Sinat. Sí, muchas gracias. Y, pues, ¿qué te parece que nos vamos a la Agenda Cultural? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra Agenda Cultural aquí, en La Cultura, desde la UAP. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura se engalana en presentar el Festival Voces Navideñas 2023, en esta ocasión en Viernes de Carolina. ¡Gracias! Disfruta en el camión escenario, ubicado en la Plaza de la Democracia, este 8 de diciembre, de las presentaciones de Taller de Canto, bajo la dirección de Marlene Moctezuma, a las 10 a.m. Taller de Canto, bajo la dirección de Beatriz Melo, a las 11 a.m. Ensamble Coral Vivache, dirige Carlos Norberto Sánchez, a las 13.30 horas. Coro Minerva, dirige José Luis Rodríguez, a las 15 horas. Sentir Artístico presenta Una Navidad para Recordar, un espectáculo de danza-teatro, a las 15.45 horas. Ópera UAP, con la dirección de Magda Rey, presenta Voz, Anhelos y Navidad, a las 16.30 horas. Cerramos, en la Casa de la Bóveda, con el majestuoso Coro Universitario de la UAP, bajo la dirección de Agustín Peñuela Cortés, a las 18 horas. Y si quieres aprender a hacer galletas de jengibre, el Centro Universitario de Participación Social, te espera a las 15 horas, en la Plaza de la Democracia, 4 Sur 104, el cupo es limitado. Te invitamos al concierto de música latinoamericana, Navidad Nuestra, con Tierra del Sol, 6 de diciembre, 17 horas, Palafox y Mendoza 406, entrada libre. Temporada de guitarra clásica y no tan clásica, presenta a Joan de Jesús García, Jesús Cid Romero, Rodrigo García Guevara, Roberto Ballín, Juan Pablo Cuautle y Christopher Benjamín Fernández. El Museo Universitario Casa de los Muñecos, 6 de diciembre, 17 horas, Museo Universitario Casa de los Muñecos, 2 Norte número 2, entrada libre. La casa invita a la presentación del libro Olvido, de Sergio Ram, 8 de diciembre, 18 horas, en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolina, 4 Sur 104, Centro Histórico. El Museo Universitario Casa de los Muñecos proyecta la película Jojo Rabbit, dirige Taika Waititi. A un solitario chico alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas, su mundo se le pondrá patas arriba cuando descubre que su madre está escondiendo a una joven judía en su propia casa. Una película estadounidense de comedia negra y comedia dramática del año 2019. Disfrútala, el 6 de diciembre a las 13 horas, en el Auditorio Manuel Toussaint, 2 Norte número 2, la entrada es libre. Esto es todo por hoy, mi nombre es Tabata Pardo y yo te espero la próxima semana. Tabata Pardo Justamente, bueno, vengo a presentarles y a invitar a todos los compañeros que ven este programa, a todo tu foro. Tres programas, el primero es, como ya mencionaba Tabata, nuestra temporada de guitarra clásica y no tan clásica en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, con quien hemos hecho dupla este año para poder tener un foro y poder llevar diferentes actividades. La segunda de nuestros programas, o para invitarles, es este décimo concurso interno de guitarra clásica que ya ven en las pantallas. Este concurso lo organiza y lo coordina el maestro Manuel Espinaz, docente de la Facultad de Artes. Tremendo guitarrista. Así es, esta es la segunda ocasión en que la Dirección de Difusión Cultural participa como parte de los coorganizadores y bueno, hay una serie de actividades que podrán revisar en la página justamente de este concurso y en la página de la Facultad de Artes BUAP. En este concurso, las actividades que son abiertas al público se van a realizar el día 7 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, tienen un concierto de clausura y bueno, pues ya como parte de las actividades decembrinas para cerrar nuestra programación, tenemos la temporada de conciertos en la Casa de los Muñecos, en nuestro programa se llama Navidad en los Muñecos justamente y vamos a tener conciertos corales, algunas presentaciones de blues y jazz y música tradicional mexicana dentro de estas actividades. Iniciamos el día 13 de diciembre y el horario es a las 18 horas en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Podrán consultar nuestras actividades en la página de Facebook, arroba de difusión cultural, arroba guapoficial. Y bueno, pues sigan la cartelera de la Dirección de Difusión Cultural, estamos cerrando el año y pues bueno, les esperamos en esta actividad. Oye, mi querida Abigail, pues este año han tenido un buen de cosas, o sea, festivales, conciertos, cursos, talleres, entonces, ¿qué es lo que viene para el próximo año? Ya para la Vicerrectora, para difusión cultural, porque seguramente ya tienen aquí la agenda, pero repleta, mana, porque ya los conocemos, ¿eh? Sí, vamos a iniciar justamente en enero con una temporada de, bueno, se está cocinando, ¿verdad? Una temporada igualmente en la Casa de los Muñecos, sobre, bueno, doy el adelanto, ¿verdad? Spoiler alert. Sobre, vamos a tener algunos ensambles de alientos y también, bueno, vamos a ir ahora con otra dinámica, bueno, otros sonidos, las percusiones. Vamos a tener también participación con teatro, danza y nos arrancamos igualmente en enero con un curso que estaremos coordinando con el Instituto de Empresarial Hispanoamericano. Bueno, pues así arrancamos en enero, esperamos que nos sigan abriendo los espacios para poder invitar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía poblana y pues invitarles a todas las actividades que la Dirección de Difusión Cultural tienen para ustedes. Pues mira, nosotros que estamos comprometidas con el arte, con la cultura, con la ciencia, con los saberes, pues más que nunca damos cuenta de que sin la voluntad puesta en acto no habría modo de llevar a cabo toda la serie de actividades que de alguna manera, pues en varias hemos coincidido y que pues nos apasionan, pero sobre todo que hacen patente nuestro compromiso, ¿para quién? Para la sociedad. Entonces, pues mi querida Abby, hoy que estamos pues con esta, con este festejo internacional importante que es el Día de los Voluntarios, ¿qué te parece que nos vamos a la efeméride con John Dixie? Vamos. ¿Sabías que la voluntad es la capacidad concienzada del ser humano de gobernar sus actos y optar por un comportamiento adecuado? La abolición es vital para el activismo y el logro de las metas y objetivos propios del voluntariado. Las expresiones más nobles de la voluntad son el servicio, la ayuda y la generosidad volcadas en beneficio de sujetos en necesidad, grupos sociales desprotegidos o aquellos en algún grado de indefensión como la infancia, los animales o el medio ambiente. En 1985, la Organización de las Naciones Unidas exhorta a sus miembros para celebrar cada 5 de diciembre el Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social. En México, un porcentaje mínimo de la población presta algún tipo de servicio voluntario a través de asociaciones constituidas, mientras que un porcentaje más amplio participa en algún tipo de voluntariado en su entorno. El voluntariado coadyuva a la cohesión social transformando positivamente a quienes dan algo sin esperar nada a cambio, fortaleciendo nuestros valores y vínculos humanos. Con buena voluntad y acción, transformamos para bien nuestro mundo. Querido doctor Rodolfo Pineda, vamos a hablar de la voluntad creativa, política y social del teatro colectivo. Y me hiciste recordar a nuestro querido maestro de la creación colectiva, Enrique Buenaventura, toda una institución en el teatro latinoamericano. Y pues bueno, hoy que estamos con incentivar la voluntad con acción, ¿qué nos compartes? Pues de entrada, la voluntad creativa en el teatro, como bien decías hace un ratito, siempre es colectiva. O sea, esto nos lo recuerda a Bertolt Brecht, quien dice que justamente la puesta en escena es la suma de voluntades, tanto del director, del dramaturgo, de los actores, de los músicos, de los escenógrafos, de los maquillistas, de los vestuaristas, del coreógrafo y de los músicos. O sea, todos los que intervienen en la puesta en escena en su totalidad, generan este colectivo para que el teatro exista. La diferencia radical en el teatro colectivo va a ser que esta imagen de autor o dramaturgo se va a desplazar y en vez de que esté firmado por un individuo, va a estar firmado por una agrupación. En este sentido se está buscando que las huellas más o menos visibles de lo que es la palabra colectiva de todo un proceso. Lo que se va haciendo con la voluntad es que es un texto que va a conformarse a través de improvisaciones. O sea, no partimos necesariamente de un texto ya escrito, sino que la improvisación vista no solo por el director, sino por todos los creativos y después de que todos dan su punto de vista, se van tomando determinaciones para modificarlo. Este es un tipo de procedimiento. Otro es presentarlo a público y el público es el que da las determinaciones que se deben seguir en los cambios. A veces incluso el público es primero. O sea, ¿qué quiere, qué necesitan ver los espectadores? Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Algo que desarrolla Augusto Boal. Así es. Augusto Boal precisamente viene de estos colectivos. Él empezó a trabajar ahí. Él nunca se quitó este epíteto de autor, de director, de dramaturgo, de pedagogo, pero lo que sí hizo fue preponderar la palabra de los oprimidos. Y a través de este tipo de temáticas, él escribía y dirigía las obras, pero ponía adelante las premisas que los propios, la gente con la que trabajaba, según sus necesidades, se presentaba el espectáculo. O se hacían diferentes proyectos, incluidos proyectos de alfabetización, diferentes necesidades que tuvieran las comunidades. Entonces, Augusto Boal es de estos indispensables. Que está el influjo de Freire. Exacto. Exacto. Que rompen este paradigma de sacar al autor y al director. Pero esta voluntad creativa va a seguir también procesos de investigación que los va a mezclar dentro del proceso creativo. O sea, el proceso de investigación en el teatro también siempre existe. Siempre se hace una investigación histórica, sociológica y demás, dependiendo de la profundidad. Sí, porque además da mucho pie al teatro laboratorio. Así es, así es. Pero esto va a estar dentro de los procesos de improvisación y dentro del proceso creativo. Es decir, ahí se van a estar intercalando la investigación con la creación y va a ser otra manera de llegar al espectáculo final. Una característica significativa de este teatro es que el más importante surgió en la década de los 60 y de los 70, donde también se tenían ciertas premisas políticas. Recordemos las épocas. Cuba acababa de alcanzar lo que es la Revolución Cubana. Un cubano, tú sabes lo que te digo, chico. Entonces, se decía que todo teatro colectivo tenía que ser eminentemente marxista, de izquierda y político. Y si todavía se realizaba en un país donde fuera de izquierdas, pues mejor. Esto, con la caída del caso Padilla, hizo que se cayera ciertas ideologías. Recordemos que ahí, por ejemplo, por hablar de literatura, todos los autores del boom estaban... Latinoamericanos. Latinoamericanos del boom estaban justamente apoyando esta Revolución Cubana. García Márquez nunca se quitó de ahí. García Márquez siempre se quedó en esa afiliación. Y esto solamente demostró la gran complejidad de lo que es Colombia. Colombia, que se va a desplazar del teatro colectivo, que se estaba viendo muy fuerte en Cuba, se desplaza de esta cartografía a Latinoamérica, en general a toda Latinoamérica. Y en Colombia va a ser muy importante justamente varios grupos, dentro de ellos el grupo de Teatro Cali y, por supuesto, el Galpón. El Galpón va a ser de los grupos que nos van a dejar textos que fueron creados exclusivamente con este tipo de procedimientos y espectáculos que todavía hoy en día siguen hablándonos. Es decir, no solamente funcionan en un momento histórico, sino que siguen siendo de alguna manera universales. Sí, claro. En este sentido, pues también vemos esta voluntad del teatro colectivo de ser un teatro universal, que no se quede nada más en el panfleto, que eso fue lo que les pasó a muchos grupos de 60, 70, que tuvieron este gran compromiso político, pero que a través de esto tampoco, también dejaron de criticar ciertas cosas que estaban sucediendo del lado de la izquierda. Pero también hay muchos grupos de izquierda que se acomodaron ya al discurso y entonces ya digamos que tienen línea. Entonces prácticamente es como un elemento más para seguir adoctrinando a determinados grupos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Me gusta, voy a referir a Atahualpa, que es un director de teatro del Uruguay, del grupo El Galpón, quien sintetiza el poder de la creación colectiva con la palabra de lo que intenta este tipo de teatro es la liberación. ¿Liberación de quién? También de los oprimidos, liberación de los cuerpos, liberación de las mujeres, la liberación, esta palabra que significa muchísimas cosas. Claro, que pasemos del tercero excluido al tercero incluido. Exactamente, que implica un gran compromiso en el hacer. Exactamente. No nada más en ser espectadores, sino en tomar ciertas determinaciones para modificar esta realidad. En ese sentido también es importante recordar que el compromiso político de este teatro viene desde Piscator y Brecht y también ellos abrían a debate con los espectadores aquello que se requería para la sociedad. Incluso podemos decir que el teatro colectivo se ha desplazado al teatro experimental y a lo que hoy se denomina como teatro comunitario. Claro. Que este teatro comunitario tiene, así en síntesis, porque es un tema complejo, no se puede sintetizar así tan rápido, pero está llevando a la territorialidad de ciertas comunidades donde el teatro no llega, el teatro como herramienta para conocer las diferentes identidades y para apropiarse un teatro que ahí tenga algo que decir en estas comunidades. El cuerpo es comunitario y la palabra es comunitaria. Y esto es herencia del teatro colectivo. Como los moshes, ¿no? En Tehuantepec, en Oaxaca. En Oaxaca. Ajá, que se genera toda una teatralidad y hay un compañero teatrista muy referenciado que también es antropólogo y que tiene un artivismo importante, ahorita se me fue el nombre, y precisamente a través de Investirse de Tehuana, entonces se vuelve no solamente esta cuestión de las referencias culturales, históricas, sino que esto se vuelve un arma de artivismo para generar otras condiciones, porque además, pues, desafortunadamente asesinaron a su hermano y ha estado en distintos lugares del mundo haciendo instalaciones o performance para hacer patente esta cuestión de la injusticia. Y vemos como esta expansión de esto que estamos hablando, del artivismo, la cuestión de la creación, de la voluntad puesta en acto. Así es, justamente, ahorita que mencionas esto, Latin American Teatric Review acaba de publicar tres tomos de La Candelaria y está publicando el primero, que se llama Justicia Social, justamente en homenaje a Patricia Arisa, que es de La Candelaria, quien se denomina, como acabas de decir, artivistas. Son activistas que ejercen el arte, no solamente para recreación, sino para tomar una postura social y política. Lucas Abendaño es este teatrista, muy referenciado ahorita. Así es, y pues bueno, Latin American Teatric Review está con el ojo ahí y es importante saber que este teatro sigue vivo y que sigue, somos herederos de esta fuente porque en Latinoamérica tuvo una gran emergencia y todavía hoy en día es muy necesario para tomar una postura realmente con una voluntad crítica, creativa, social y política. Oye, excelente. Pues evidentemente todas estas variables en las que se ha ramificado el teatro, pues han impactado no solamente en los escenarios estrictamente teatrales, porque ahora han llegado a los hospitales, a los campos de refugiados, a los lugares de muchas personas oprimidas como mujeres, niños. Entonces nos damos cuenta que el artivismo, la creación teatral, la parte social de las artes son fundamentales porque abonan desde lo más sensible, desde lo más humano, desde lo más cercano que tenemos, que son los cuerpos, la voz, la mirada, para generar un estado de cosas, pues si no mejor, por lo menos menos adverso. Y en situaciones límite como las que están pasando en muchos lugares del mundo donde han asesinado a tantos niños y niñas, de pronto el recurso de lo teatral es un poquito un aderezo, ¿sabes? Un paliativo para que estas cosas tan impactantes, tan traumáticas puedan tener como un momento, digamos, de, pues no podríamos decir solas y esparcimiento, pero por lo menos un respiro. Entonces vemos como algunos compañeros han llevado su compromiso, inclusive al grado de arriesgar su vida, y esto pues nos interpela, ¿no? Para la gente que nos dedicamos a las artes, ¿no? Bueno, nosotros que estamos abonando, ¿no? Y entonces un poco como que estos espacios nos permiten como compartir esto con nuestras audiencias, ¿verdad? Así es, así es. Todos dicen que es mentira que te quiero Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Mírame, que aunque pase mucho tiempo No olvidaras el momento Que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Bravísimo, Marco Quintana Esta de Júrame de María Griebel Mi querido doctor Ernesto Cortés Pues qué te parece hoy Pues hoy es Día Internacional de los Voluntarios Y nos vas a hablar de la estética relacional y el arte social Así es, estos conceptos que el filósofo Nicolás Bougó Justamente congrega en su libro Estética Relacional Pero como él observa, el arte ya ha sido relacional históricamente En diferentes momentos y medidas, intensidades, por así llamarle Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, sin duda Esta estética al cantar la música nos congrega A quienes nos gusta asistir a un concierto O ciertas obras de arte en su momento Sobre todo en el ámbito históricamente religioso Ha congregado también alrededor de ciertas obras importantes Como la pacacría sextina, cubiertas de esa aura Pero hay obras que ciertamente ya en el momento que nos toca vivir Que se observa un modo distinto en el hacer del arte Incluso desde los objetos, como objetos que relacionan Que aglutinan Y que solamente podía ser pensado en cierto desarrollo de lo urbano Cuando lo urbano empieza a generar muchos lugares que se conectan O diferentes realidades que se llegan a unir y generar nuevos significados Esto mismo ha permitido para este tipo de sociedad Un tipo de arte que no puede ser completada Hasta que son ciertos significados O ciertos valores que a veces están dados dentro del mismo espacio Hablábamos en la ocasión anterior De esta intersubjetividad O este arte donde el que lo contempla El que lo contempla así no puede quedar simplemente como un espectador Sino que se hace partícipe justamente de estas obras Hoy quiero presentar la obra de tres artistas o tres momentos Este que vemos ahora que es el colectivo Torolab Que es un colectivo que no necesariamente son artistas plásticos o visuales Pero que utilizan estrategias desde lo plástico, desde lo visual Siendo ellos arquitectos, incluso músicos, filósofos, chefs Para generar una escultura social Que solamente puede tener sentido en medida de que exista una participación Transdisciplinariedad Transdisciplinariedad, exactamente Por ejemplo ellos como arquitectos como este En algún momento o iniciaron con una arquitectura experimental O un urbanismo molecular como ellos le llaman Al generar por ejemplo unas casas de campaña que se llevan en una mochila Y las personas que no tienen una casa Que en la noche pueden activar esta mochila Sacar y tener así una habitación Donde dormir Donde para noctar Exactamente O también unas ciertas habitaciones que se diseñan para que madres solteras Jefas de familia puedan colaborar entre ellas Repartirse tareas Y estas arquitecturas o estos objetos no tienen sentido hasta que no son usados y significados Por las personas Otro artista que quisiera también compartir En algún momento ya hablamos de él es Félix González Torres Pero en esta ocasión quizá quisiera retomarlo En el sentido de que su obra a veces son conceptos A veces son objetos Que tienen que ser manipulados O que son llevados, extraídos por los visitantes de la sala Hay una pieza que es muy poética Que justamente se llama Placebos Azules Todas estas obras en el marco de los 90 Habría que decirlo Donde ante la falta de ciertos medicamentos Para retrovirales Para el tratamiento del SIDA Desde una visión política que también existía en este momento Él hace ver como esta cantidad de dulces repartidos Como si fueran estos placebos O el caso de una montaña de dulces Que también que corresponde al peso de su pareja Que estaba enfermo de SIDA Su peso ideal era de 78, 79 kilos Pero conforme la gente va tomando los dulces Y dejando solamente la cáscara Se va reduciendo así como las capacidades De quien era su pareja Félix González Torres es un artista De quien habla muchísimo Nicolás Burro en su libro Estética Relacional Muy cargada de decir Porque digamos que lo político sería también como parte de No sería algo que le fuera ajeno a estas obras que realizan Desde la participación Porque es justamente lo que invita Un arte participativo Un arte participativo Exactamente Desde lo político Desde su definición más fundamental Y otro artista finalmente de quienes estamos hablando en esta mañana Que cuya obra está también vinculada a la participación Es el caso de Bueno ya hablamos de Torolac De Félix González Torres Y Alice Voy a hablar con Francis Alice Que es un artista belga Que lleva algunos años radicando ya en México Cuyas primeras obras estaban vinculadas más bien A partir de una obra que él crea Hace réplicas que hace con rotulistas Para tener diferentes interpretaciones de la misma obra O una obra que ella compra de una santa Que se llama Faglione del siglo XIX Y que también encarga ser artistas copistas Retratos de esta santa Pero digamos para que pueda existir esta colección O este conjunto de obras Se necesita que muchos creativos participen Pero ya en su obra más reciente Son obras muy bellas Cuando la fe mueve montañas En un momento de transición política Muy importante en Perú Cuando hace una exposición Donde la gente está muy enardecida y enojada Entonces genera esta obra A partir de una intuición simplemente Y convoca a muchísima gente Que con su pala pueda mover una duna de arena Ah maravilloso Hasta niños hay ahí Maravilloso Y esta última es donde participan niños Porque en este En el estrecho de Chibartal De España a Marruecos Hace invitar en ambos lados A niños que justamente tienen Hacen una barca con sandalias Y con palitos para hacer la vela Y desde la imaginación de los niños Porque es como funciona esta pieza Incluso no desde la imposición del artista Porque los niños cuando no les gusta algo Ellos cambian las reglas Y ponen su propia dinámica Sí, vemos a los niños Ajá Generan justamente un espacio Una conexión imaginaria Donde estos barcos se reúnen En esta dinámica de la globalización Donde las migraciones son muy restringidas Los niños logran construir puentes imaginarios Desde la inocencia a través del juego Y es solamente desde los niños Como puede existir esta pieza Oye, ya que estamos hablando De este impacto social y los voluntarios O sea, nos debemos a las siguientes generaciones Y entonces cuando estos artistas Logran hacer estas conexiones Donde se involucran las infancias Es donde vemos una auténtica posibilidad De transformación ¿No te parece mi querido doctor? Así es Y creo que hace tiempo Justamente estas maneras Como nos relacionamos Creo que también hoy Por los medios de comunicación Que descentralizan Sí, las redes Las redes Creo que está generando otras formas De relacionarnos Que si bien en nuestras generaciones Generaron ciertas crisis Pero ellos ya han nacido Con estas formas de comunicarse De construir comunidad Desde lo digital Y ampliar Y borrar los horizontes Creo que es donde está justamente La esperanza Incluso para un nuevo arte Pues mira, para continuar Con este día de los voluntarios ¿Qué te parece Si escuchamos a Marco Quintana? Adelante Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa en la vida Sabiéndote ajena Dime que mienten Que nunca tendrás otro amor Deja que mi labio te nombre Queda como se nombra Dios Dime que sí Que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Deja que mi labio te nombre Deja que mi labio te nombre Dios Dime que sí Que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Y si tú me lo pides Bravísimo Marco Quintana Con esta pieza Dime que sí Pues bueno Que mejor manera De hacer patente Nuestro compromiso Como una universidad Socialmente responsable Sino a través del arte Pues mi querido Marco Quintana que gusto tenerte, aquí estamos viendo unas imágenes de Acroes de Universe te acuerdas de este musical ¿no? que pues con este abrimos la puerta en la porque no empezamos a hacer este teatro musical ahí ¿de acuerdo? entonces pues ya tenemos algunas puestas en escena que nos han vinculado que buenos recuerdos gracias por la invitación mi querido Marco pues ¿en qué estás? porque ya sabemos que eres profesor cantante, investigador entonces ¿hacia dónde van ahorita dirigidos tus empeños? pues seguimos con los proyectos del teatro musical creo que es buen momento para anunciar que para el próximo año vamos a retomar esta puesta en escena precisamente Acroes de Universe con música de The Beatles lo vamos a hacer con la participación de todos los colegios de la Facultad de Artes, vamos a hacer una convocatoria a nivel universitario como debe de ser y bueno pues nos estamos embarcando en eso pues yo por mi parte a nivel personal pues sigo con las clases sigo tocando sigo cantando sigo estudiando con el maestro Villagra y pues ya sabes uno que es inquieto ahorita por ahí tenemos un proyecto hasta político podríamos decirle bueno ahorita que han hablado el doctor Ernesto Cortés y el doctor Rodolfo Pineda damos cuenta que no hay manera de que el arte y la cultura no tenga una carga política y ese impacto es fundamental porque nos debemos aquí a la polis o sea a la ciudad y a los ciudadanos así es totalmente y pues el chiste es participar tenemos buenas oportunidades hay que seguir tocando puertas pero pues que la gente participe entregarle esto al público poblano porque yo creo que se lo merece y pues seguir adelante ahorita estoy con la inquietud de esta cuestión estoy investigando un poquito sobre la música mexicana escuchamos ahorita un par de piezas y vamos a escuchar una más de música mexicana de concierto pero estoy muy en el interés de estar investigando sobre la música popular mexicana de principio del siglo XX toda esta época de los tríos románticos de los panchos de los dandis de los tres caballeros que dejaron una gran huella en nuestra música y pues la investigación no solamente la estoy haciendo teórica sino que también la estoy tocando entonces pues ando un poco inquieto ya sabes de pronto sino que digamos que es al revés porque por nosotros si no pasa primero por el cuerpo y luego por el cerebro no funciona de acuerdo porque andabas ahí con otro compañero guitarrista si así es con el profesor Rogelio Ramírez desde llevar la serenata o cantar las mañanitas hasta conciertos ya digamos como en un registro más de Belcanto ¿cómo se da este diapasón tan amplio? bueno es el trabajo es la mano del maestro Villagra ¿no? una institución me encantó que me permite explorar algunas cosas de pronto pues yo también soy un tanto rebelde a veces ¿no? lo comprendo pero pues es ir explorando las distintas vertientes que puede dar la voz no solamente en cuanto al a lo belcantístico a lo operístico sino también en cuanto a lo popular en cuanto al pop incluso en cuanto al rock ¿no? excelente pues mira hoy estamos celebrando conmemorando el Día Internacional de los Voluntarios nos vamos a Dilo con Arte la Voluntad de Azorín adelante Dilo con Arte Azorín a raíz de la muerte de Justina abandonó el pueblo y vino a Madrid en Madrid su pesimismo instintivo se ha consolidado su voluntad ha acabado de desgregarse en este espectáculo de vanidades y miserias Azorín en el fondo no cree en nada ni estima acaso más que tres o cuatro personas entre las innumerables que ha tratado lo que le inspira más repugnancia es la frivolidad la inconsistencia la indiferencia de los hombres de letras tal vez este sea un mal que la política ha creado y fomentado en la literatura su espíritu anda ávido y perplejo de una parte a otra no tiene plan de vida no es capaz del esfuerzo sostenido mariposea en torno a las ideas trata de gustar todas las sensaciones así en perpetuo tejer y destejer en perdurables y estériles amargos la vida corre inexorable sin dejar más que una fugitiva estela de gestos gritos indignaciones paradojas fragmento de la voluntad de José Martínez Ruiz Azorín amigos estamos aquí en la cultura desde la UAP pues un día de siempre el Vira Ruiz mi banco como siempre el tiempo se nos va como agua y estamos a punto de cerrar el año por eso no se pierdan nuestros programas todos los martes a las 14 horas aquí en TV UAP y por favor también revisen toda la programación que está maravillosa y continuamos con nuestra programación y nos vamos con Marco Quintana adelante Grinada tierra soñada por mí mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti mi cantar hecho de fantasía mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar granada tierra ensangrentada en tardes de tonos mujer que conserva la embruja de los ojos moros de sueño rebelde y gitana pierna de flores y beso y beso tu boca de grano jugosa manzana que me habla de manzana y me habla de manzana y me habla de manzana y me habla granada manola cantada en goblas preciosas no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran barro a la vida morena granada tu tierra está tierna de lindas mujeres de sangre y de sol de rosas de suave fragancia que le dieran barro granada granada tu tierra está tierna de lindas mujeres de sangre y de sol barro 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 ¡Gracias!